Con las manos rojas de apretar el corazón, ahogando un grito sordo de rencón, rebelde como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas, hoy me rebelo. Con tu amor tirado que no sabe de razón, rebelde con mi propio corazón, te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez. Será mejor, sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte, a seguir siendo fantoche, solo por verte. No, déjame por favor, hoy se rebeló mi amor. Sin pedirte nada te entregué mi corazón, a cambio de mi caja de tu amor. Gasté mi corazón y mi fortuna, entregada a la locura, de amarte tanto. Pero ha sido inútil recibir por tanto, pero ha sido inútil recibir por tanto amor, desprecio, falsedad y humillación. Por eso es que te pido que te vayas, que te alejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte, a seguir siendo fantoche, solo por verte. No, déjame por favor, hoy se rebeló mi amor. Si dudes lloraré, me gustó mi amor. cámara Continúa